Este miércoles 8 de noviembre se llevó a cabo la clase magistral de la carrera geofísica, quienes celebran sus 10 años de funcionamiento. La charla, dictada por el profesor Klaus Baskage, trató de los desafíos de la geofísica en Chile desde el punto de vista del doctor. El enfoque de la charla es tratar de motivar a los estudiantes de geofísica de que este tema es fascinante, que hay muchas cosas que desarrollar en el país, que estamos en una etapa muy interesante. El profesor se refirió además a la relevancia de la geofísica en el país, en especial al ser una zona altamente sísmica. Eventos sísmicos y erupciones van a haber por mucho tiempo, así que entenderlos en Chile es un gran desafío y poder en algún momento aprovechar ese conocimiento para usar la energía de la tierra en el beneficio de la sociedad. Por su parte, el jefe de carrera, Elías Obaye, se refirió al escenario para estudiar geofísica en Chile, además del estudio de fenómenos naturales en el país. Chile es un país donde hay que hacer minería, hay que hacer astronomía y hay que hacer geofísica, porque aquí pasa de todo. Y de verdad es que estamos bastante contentos. El año pasado estuvimos celebrando y hemos invitado a profesores canes de historia y hoy día tenemos invitado a Klaus, que aunque no es de nuestro departamento, pero en realidad es como si fuera uno, porque ha sido una contribución muy importante y en realidad quiero agradecer todo el trabajo que ha sido el profesor Klaus Batalje. Y de verdad ha sido una inspiración para que la línea de tierra sólida se vaya complementando, junto con los otros colegas, por supuesto. Por último, el periodista invitado del canal TVU y Radio Cooperativa, Cristófer Espinosa, entregó su visión respecto a la importancia de la geofísica dentro del país y al aporte que genera a la sociedad. A nosotros, que somos los encargados de traspasar la información, en definitiva la comunicación a la ciudadanía, la que puede generar distintas reacciones, o alarmarte o calmarte, por ejemplo. Pero esa información es traspasada gracias a este tipo de carreras que estudian fenómenos que nos afectan a todos por igual. Se trata, por ejemplo, de un sismo, por ejemplo, acá tenemos volcanes, trombas marinas que han ocurrido últimamente en Toccahuano y todo eso uno lo tiene que traspasar con cierta base. Y esa base la entregan obviamente los expertos que son formados en este caso acá en la Universidad de Concepción y es súper importante porque al final uno tiene que traspasar información que es certera, que es verídica y que tiene que generar la reacción que tenga que generar, pero con un fundamento en la gente. Y el tenerlo cerca, poder consultar con ellos, son profesionales de dilatada trayectoria, que uno tiene la confianza de que va a tener una respuesta sólida y que esa información que se traspasa es en definitiva la que va a contrastar con otra que no está acá en la zona. Porque el terremoto pasó acá en la zona y la información la conocemos porque está en Santiago, por ejemplo. Entonces es muy importante contar con este tipo de expertos profesionales y aparte gente que quiera profesionalizarse en este tema. ¡Gracias!